¡Gracias! Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Una historia de amor Una historia de amor